Hola, soy Pap Yamanca. Empecé desde pequeño, estudiando y eso, jugando también como todos los niños en la calle. También estaba en una escuela de fútbol que me metió mi padre porque veía que me gustaba eso mucho desde pequeño. Entonces así poco a poco y hasta que llegué aquí. Desde pequeño me gustaba y ya la gente decía que tenía talento, que eso, que podía llegar a algo, pero compaginándolo siempre con los estudios porque mis padres querían que estudiaran siempre. Mis padres son profesores y para ellos el fútbol no les gustaba mucho. Aunque cuando sacaba buenas notas me compraban pelotas y como zapatos para jugar al fútbol. Y eso, era siempre lo que quería. Siempre que sacaba algo le decía que qué quieres, le decía que eso, una pelota o unas botas para jugar al fútbol. Así poco a poco hasta que llegué a este nivel. Bueno, sí, me gustaba, no sé. Pero sí que estudiaba también. No era malo estudiando y estudiaba bien también porque mis padres eran muy de eso. Nos controlaban mucho el tema de los estudios y también estaba ahí metido. Hasta que saqué el bachillerato y coincidió que ese año vine para acá. Y ya a partir de ahí ya solo el fútbol. La verdad que fue un sueño como he hecho realidad. Cualquier niño que está ahí jugando es su sueño. Para llegar a ser profesional y ganarse la vida en eso es lo que buscamos casi todos ahí. Y yo creo que cuando me salió eso no me lo creía. Hasta el día que llegué aquí en España no me creía que estaba aquí, la verdad. Era algo que no es nada fácil porque es muy complicado salir de allí para venir aquí y dedicarse a esto. Hay muchos jugadores y tienen que tener talento y mucha suerte para poder llegar a salir de ahí para hacer lo que soy ahora. Ya, era todo, pero como te he dicho era algo que yo quería. Era algo que buscaba desde que era pequeño y lo veía por la tele y decía que yo quiero ser como estos y cuando me llegó el momento no me lo pensé. Solo quería venir. Me daba igual lo que encontraba aquí. Pero la verdad que cuando llegué fue un poco duro pero me adapté poco a poco al idioma y todo cambia. Es un país diferente, es una cultura diferente, todo es diferente. Pero poco a poco te vas haciendo. Entonces he luchado y se lo he hecho bien. Ahí se me salió tampoco, pero ahí estamos. Seguimos luchando para cada día ir a mejor y ya está. Es muy difícil porque casi la gente de aquí no va ahí. Al menos yo tuve la suerte de jugar en las categorías empedidores de la selección de allí y fuimos a una competición a jugar. Recuerdo que como que era una Copa de África, pero de los jugadores que juegan en el Campeonato Nacional de allí. Y de ahí fue cuando me vieron los del Rayo, que fueron los que me trajeron. Y así tuve la suerte esa de competir en ese campeonato. Y me vieron y les gusté y me trajeron aquí. Bueno, me costó más el clima diría yo, porque llegué aquí en el mercado de invierno y hacía un frío. Recuerdo eso. En mi primer día llegué aquí y hacía un frío, vamos. Mucho frío y eso es lo que más recuerdo. Pasé un poco para adaptarme a eso. Luego el idioma también es muy complicado. Yo vengo de un país francés y para hablar el español no sabía nada. Solo lo básico. Hola, ¿qué tal? Y ya está. Pero luego ya poco a poco fui a la escuela, al instituto a aprender. Y practicando también hasta hoy ya hablo más o menos bien. Tengo ahí casi toda la familia, menos a dos que están en Francia. Una hermana mía y un hermano que viven en Francia. Pero el resto, mis padres y mis dos, no, tres hermanas, hermanos están ahí. Dos hermanas y un hermano pequeño, el más pequeño está ahí. Son mis primeros apoyos, siempre hablamos por teléfono, por la cámara y todo. Siempre soy un tío muy familiar y yo diría que estoy aquí para ellos, para poder ayudar también. Ya sabes que las cosas como van ahí, tengo que hacerlo yo todo. Pero lo hago con gusto porque son los que tengo, son los primeros que están. Son los que han luchado conmigo para poder llegar aquí. Sí, la verdad que sí. Desde el primer día que llegué aquí, todo lo que me dijeron lo estoy viendo. Y es un club que yo creo que lo está haciendo bien, aunque ha bajado este año. Y yo creo que tiene bastante nivel para volver a estar donde estaba y vamos a luchar para ello. Yo me decidí para venir aquí porque me convencieron en ese sentido y era lo que buscaba yo. Yo para salir de Soria podía renovar ahí y quedarme ahí tranquilito, pero quería algo más, ¿sabes? Quería un equipo que aspirara un poquito más y ya yo creo que estoy en el buen sitio para eso. Sí, está claro. Yo desde que llegué aquí lo que veo es que es un equipo muy profesional, las cosas se hacen bien. Todo está muy controlado y eso yo creo que para rendir es idóneo para un jugador llegar a un equipo así. Solo te piden competir y estar al cien por cien y todo ayuda para estar en ello. Yo creo que seguro que vamos a hacer un buen año, empezando por la pretemporada que estamos haciendo. Estamos trabajando bien, el entrenador también está muy, yo creo que nos transmite lo que él quiere y intentamos hacerlo de la mejor forma posible. No, está claro, la segunda división no tiene nada hecho. Por mucho que fiches a jugadores buenos tienen que dar el nivel, si no, no podemos hacer nada porque es una competición que cualquier equipo a los recién ascendidos te pueden subir perfectamente, eso no significa nada. Entonces tenemos que centrarnos en nuestro trabajo e intentar hacerlo porque si no damos cada uno el cien por cien no vamos a llegar a nada. La segunda es muy difícil, yo llevo años jugándola y sé que para ganar un partido cuesta muchísimo y necesita mucho trabajo y mucha efectividad como diría yo para poder ganar los partidos. Música 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 Música